El coronavirus ya tiene un nombre. La Organización Mundial de la Salud decidió nombrarlo COVID-19. Es un acrónimo de Corona, Virus y Enfermedad en inglés. El 19 hace referencia al año pasado, cuando comenzó el virus. La OMS lo nombró así para evitar estigmatizaciones con referencias como la neumonía de Wuhan. Tenemos que encontrar un nombre que no se refiera a una ubicación geográfica, un animal, un individuo o a un grupo de personas. Y que también sea pronunciable y esté relacionado con la enfermedad. En Suiza, científicos y ministerios de salud de todo el mundo se reúnen para intentar encontrar una cura. La primera vacuna podría estar lista en 18 meses. Así que hoy tenemos que hacer todo lo que podamos usando las armas que tenemos para combatir este virus. Mientras nos preparamos a largo plazo con la preparación de las vacunas. El recién llamado COVID-19 es una amenaza tan grave que, según la OMS, hay que considerarlo el enemigo público número uno. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos intentan reducir el pánico. El Instituto Nacional de Salud explicó que el coronavirus se transmite más fácil que el SARS, la neumonía que causó la epidemia anterior en China. Pero el COVID-19 mata a menos personas.